¿Qué tal amigos? Bienvenidos a GLED Records. Soy David Navarrete, productor musical y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo solucionar los problemas con la interfaz y la tarjeta de sonido, que a veces no funciona muy bien, con este programa que es muy sencillo de utilizar y te evitarás muchos problemas. Os dejo con la intro y empezamos. Muchos de vosotros habéis contactado conmigo porque tenéis problemas a la hora de que se escuche lo que tenéis del DAW por los altavoces o grabaros con el micro. El caso es que suele pasar mucho porque las tarjetas de sonido cada una son de una madre y no funcionan muy lógicamente. Son más difíciles de lo que parece. El caso es que si tenemos nuestro DAW aquí en configuración de estudio, yo ya tengo el VoiceMeter pero os voy a decir cómo se instala. Tenéis aquí vuestra tarjeta de sonido y no se escucha. El caso es que es muy sencillo. Nos vamos a nuestro navegador y vamos a poner descargar VoiceMeter. Y tenemos este de aquí, este es el VoiceMeter. Es muy sencillo de utilizar. Entonces nos vamos aquí a instalar, a este de aquí abajo, que te da el X, no te da el ZIP. Es más sencillo. Lo damos a instalar y le damos. Y aquí donde pone remove, como yo no tengo instalada, pondrá install. Tú le das y se instala. Cerramos y aquí en el navegador ponemos VoiceMeter porque cuando se instale VoiceMeter lo que pasa es que no te deja un icono en el escritorio. Tienes que buscarlo. Entonces ponemos aquí buscador VoiceMeter y le damos. Y nos aparecerá el VoiceMeter. Es muy sencillo de utilizar. Cogemos. En A1 le tenemos que poner la salida de los altavoces de la tarjeta de sonido que tenemos instalada. Que es muy fácil. Los altavoces. Yo tengo la TASCAM. Pues te pongo altavoz. ¿Vale? Aquí en el A1. Aquí con el botón derecho le podemos poner pues QBASE. Pues yo ya lo tengo puesto pero ponemos QBASE. 11. Esto es para la salida de los altavoces. Después está el micrófono. Este es el micrófono que cuando tú te grabes en el DAW, aquí en el DAW, cuando tú le des a grabar, ahora mismo veis que no se graba. Entonces cuando cogemos en el VoiceMeter y le subimos de aquí y grabamos, ¿veis como ahora sí que se graba? Ahora se graba. Entonces con el VoiceMeter es muy sencillo. Aquí tenemos lo que es el volumen de nuestros monitores y aquí tenemos el micrófono para grabarnos. Por ejemplo, si aquí le damos a grabar, ¿veis como se graba mi voz? Pero si yo lo bajo, no se grabará. No hay grabación. Y si lo subo, se graba. Así de sencillo. Es una tarjeta de sonido digital que funciona perfectamente para cualquier DAW. Lo único que tenéis que hacer es coger estudio, configuración de estudio y aquí en el sistema de audio ponéis el VoiceMeter. Y todo lo que hagáis aquí, pasará por aquí. Y es muy sencillo, es muy fácil. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si tenéis alguna duda me lo dejáis en la descripción del vídeo. Suscríbete al canal y dale un me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.